pasan al ventrículo izquierdo, pasan al ventrículo derecho y semanquilójo gárbaro que no saben para qué mierda reciben Otro poco de palabras que hice más o menos así Zapatillitas volantes en un misero estante En el badé se ahogan las palomas cantando a rorró Un sonido rebota en la sombra y un nicho fiestero Provocando un estallido, desafiando los ecos Llora así, llorando, un nicho feo Con los ojos en blanco, miro del cielo, chitubre a tu estampa Si creyera en tus obras, barrería las cenizas que contigo han vivido disfrazadas de huesos Ahogaría una serpiente venenosa, empapando con su jugo el intelecto Hostilmente comería mariposas para luego digerirlas y cagarlas el olor Llegaría al cielo mismo, con tu espíritu tal vez enredarían, cantarían Contarían sus andanzas y en conjunto un arco iris formarían algo Reflejos de un ser, muerte como vida espejos Cuerpos que han de ceder o han de terminar en seco Salamanca inundada por voraz aguacero Rezaré banalí, contaré mis secretos Si tuviera tu etapa, si creyera en tus obras Barrería las cenizas de contigo han vivido disfrazadas de huesos Hasta siempre en tu hueco, si creyera en tus obras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!